Hacer invivible la república. En el tablero que ha decidido jugar Petrou, escuchar la protesta pacífica o llegar a consensos con otras fuerzas políticas pasa a un segundo plano, su objetivo principal es, hacer invivible la república. Por David González Escobar. Si no te gusta cómo está puesto el tablero, voltealo, recomendaba Frank Underwood en la serie House of Cards. Como si estuviera siguiendo ese consejo, desde hace unas semanas Petrou viene transmitiendo claramente el mensaje de que no le gusta cómo están dispuestas las reglas del juego en cuanto a las limitaciones que nuestra democracia impone al poder presidencial. Sin embargo, muchos continúan sin ver que su intención es cambiarlas por completo. Al principio de su gobierno, cuando Petrou todavía contaba con lo que podría llamarse un gabinete de coalición, que incluía figuras como Alejandro Gaviria o José Antonio Campo, y buscaba llegar a acuerdos con los partidos políticos tradicionales para avanzar en su agenda legislativa, como se vio en el trámite de la reforma tributaria y otros proyectos, su actuar y sus incentivos probablemente se podían entender bajo la misma lógica de anteriores presidentes, querer avanzar en su agenda en el Congreso, mantener una popularidad medianamente alta y lograr consensos que le permitieran gobernabilidad y dejar algún legado. Sin embargo, cuando el presidente ha anunciado abiertamente que ha abandonado sus intentos de implementar su mandato popular a través de la institucionalidad y que en cambio busca transferir el poder hacia el constituyente primario, sin preocuparse mucho por las formas para poder pasar por encima de sus opositores, la Constitución, el Congreso y las Cortes, tiene poco sentido tratar de analizar sus acciones bajo la lógica de un presidente convencional. Veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido esta semana con la reforma pensional. La aprobación en el Senado de una reforma pensional, después de haber alcanzado consensos, en teoría, debería considerarse un logro para celebrar en el gobierno, acompañado del hecho de que se aceleren los dos debates que quedan en la Cámara, donde el gobierno tiene mayorías claras, y lograr así que se apruebe antes de la fecha límite del 20 de junio. Sin embargo, esto iría en contra del discurso de que un Congreso corrupto no deja gobernar al presidente. Si el objetivo primario de Petro es movilizar al pueblo para que, ante un establecimiento que ha bloqueado sus intentos de gobernar, lleve a cabo su ambiguo proceso constituyente, no le conviene que el Congreso le apruebe sus reformas. ¿Cuál puede ser la explicación de que escasos días después de haber conciliado el umbral de 2,3 salarios mínimos con el Partido Liberal y la U, el punto más álgido de discusión con la reforma, Petro haya decidido envalentonarse y buscar en la Cámara que ahora el umbral sean cuatro salarios, sabiendo que eso aumenta en gran medida las posibilidades de que la reforma pensional que ya había ganado se hunda debido a los tiempos? ¿Quién estaría dispuesto a dinamitar así de fácil los logros recién obtenidos y, de paso, romper la confianza para futuras negociaciones con los senadores? En el tablero que ha decidido jugar Petro, escuchar la protesta pacífica o llegar a consensos con otras fuerzas políticas pasa a un segundo plano. Su objetivo principal es hacer invivible la república, como expresaba el susarengas Laureano Gómez. Lo importante es dividir, azuzar y movilizar a sus seguidores más fieles, llevando al país a un estado máximo de caos y confrontación donde su ambición de querer reformarlo todo no suena tan descabellada. Aunque pueda que sea yo el pesimista, creo que hace ya un tiempo cambió el tablero, y muchos no se han dado cuenta.